Yo tengo muchos años de vivir acá en Palín. He visto el cambio de hace ocho años para acá. He visto que hay varias comunidades que se han beneficiado, han estado bien. Yo votaré por el candidato Vitellio Yantucci para que siga el cambio. Que siga el cambio. Que siga Vitellio. Vota Prosperidad Ciudadana. Vota Prosperidad Ciudadana.